Saludarles a todas y todos ustedes en esta mañana que nos encontramos aquí en Cihuataneco junto con mi esposa Merce y expresarle también mi saludo cordial al presidente municipal Gustavo García Bello, a su señor esposa, a nuestra amiga también la diputada Mari Carmen, a quien nos da mucho gusto que nos acompañe en este evento, a las regidoras, a los regidores, aquí a nuestro amigo también Alejandro Bravo, colaborador cercano de nosotros y por supuesto a Jorge Sánchez que también es el responsable de PIVASI. Saludar por supuesto al representante de la región naval y por supuesto también a Juan José Castro Justo, a Obdulio que es el responsable y a nuestro muy querido amigo y compañero Balta, es el responsable de estos programas y que además lo hace muy bien, tiene mi reconocimiento. Quiero de manera muy concreta expresarles, reiterarles mi saludo cordial, para nosotros es muy importante estar en Cihuataneco, no solamente estar en Chimpancín o en Acapulco, venir a Cihuataneco que sepan que el gobernador está pendiente de Cihuataneco y que hay una relación muy correcta, muy responsable, educada y positiva con el presidente municipal y con su equipo. Y eso es muy importante en estos tiempos. Eso es muy importante en estos tiempos. Vamos a estar también en otro evento que tiene que ver con la entrega de escrituras, ¿verdad? ¿Cuántas escrituras vamos a entregar? 550. 550 escrituras que dan certidumbre jurídica a la propiedad. Y voy a estar también en un evento de médicos que se está haciendo aquí en Iztapa. Vamos a inaugurar el evento, que es un evento nacional de colposcopía, que es una actividad médica, una ciencia para detectar problemas en el cuerpo, de cáncer fundamentalmente. Les quiero decir que también está en marcha el programa de fertilizante. Hoy daremos un banderazo. Ya se está trabajando, se está cumpliendo con un compromiso que hizo un servidor de que el fertilizante para los productores, para los que siembran, iba a ser de manera gratuita y así se está haciendo. Les pido que quienes tengan relación con personas, con familias que reciben fertilizante, les comenten que esto, por supuesto, es una acción conjunta con los ayuntamientos, con la federación y también con el gobierno del estado. Y a mí me parece muy importante, y con esto voy a concluir, que ustedes reciban sus chips, porque son importantes, principalmente los que andan en las embarcaciones, en las lanchas, y se meten al tamar. Siempre es bueno, nunca sabe uno cuándo se pueda presentar un problema y así los detectan fácilmente y los pueden atender y rescatar. Ya se nos dieron algunos problemas en Acapulco y esto afortunadamente funcionó y el otro día lo colocamos como un ejemplo. El año pasado no hubo esto porque no se pagó, no se pagaron los chips, no se pagó más bien la operación y ahora sí lo hay. Es una inversión de más de 3 millones de pesos, tanto para Acapulco como para Cihuatanejo. Y entonces también hoy les entregamos un cheque, que es un apoyo modesto, que reciben ustedes en compensación con el problema de que ustedes en este momento no pueden sacar producto del mar con motivo de lo que ya explicó Balta. Entonces reciban este cheque y les ofrezco que si esto continúa voy a volver a venir a darles otro apoyo. Eso tengan oportunidad. Gracias. 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 Yo siempre pensé que Guerrero tenía complejidad y no estoy encontrando otra cosa. No entré de vacaciones. Gobernar Guerrero es un asunto serio, de una alta responsabilidad y ante todo nunca separarse de la emoción social. Traducida en algo muy sencillo. Ganas de servir. Todos los días ganas de hacer cosas para pensar que este pueblo requiere de que el gobernante esté cerca, pendiente y ayude. Por eso siempre lo he dicho. Lo he dicho en mis discursos desde hace varios años y con esto termino. A Guerrero, a Guerrero, en este caso la Costa Grande aquí en Cihuatanejo, no solamente hay que conocerlo, hay que quererlo, sino también hay que tener mucha disposición para ayudar. Y eso sin duda debe ser una ruta en la que uno no se debe confundir. Y por eso les reitero mi enorme gusto de estar aquí, de saludarles, de poder hacer algo por este pueblo que todos los días vive una intensa complejidad, pero que tiene gobernantes muy bien ubicados, con los pies en la tierra y mirando siempre, pensando en el bien. Muchas gracias, gusto en saludarles. Gracias, que viva Cihuatanejo. ¡Que viva Cihuatanejo! Gracias, muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, presidente.